y los bomberos llegan ya cuando se ha quemado la casa ya se controló pues el incendio acá en la antigua última lágrima y lo controló la comunidad la comunidad logró hacerlo porque apenas llegaron los bomberos que pasó de anteriormente con la policía fue la misma gente con extintores los que apagaron el incendio de esta tarde este miércoles primero de julio de 20 los bomberos llegaron 20 minutos tarde 20 minutos después ya el vídeo lo subimos hace rato del incendio y ahora 20 minutos sabiendo que están a cuatro cuadras de donde ocurrió el incendio primero llegó la ambulancia hace tres minutos y acaban de llegar los bomberos ya se van porque se fueron más bien porque no vivieron absolutamente nada